Observen la inmensidad de roca y nieve dibujada delicadamente sobre el horizonte como un ensueño de infinitud y misterio. Observen como sus colores son los colores del cielo y de las nubes, la misma belleza primordial y sutil, la misma pacífica sustancia, nuestra montaña, donde el espíritu de la nación habita, patria de cóndores y de pumas, su presencia sagrada, guardiana de viñedos, sus venas y nervios de nieve que se vuelve agua cuando hace falta alimentar la tierra, montaña dispensadora de vida. Una vez un hombre anduvo por esta montaña, un hombre seguido por un ejército. Y Mendoza fue escenario de la lenta maduración de una libertad definitiva. Y su gente participó de un esforzado sueño de independencia. Aquí se pertrecharon los que ya no querían sentirse sometidos. Y desde aquí partieron los que con sus armas construyeron la liberación de esta tierra y de sus países hermanos. Por los caminos de esta montaña marcharon y dejaron sembradas rebeldías y esperanza y en todo su paso por un viaje libertador hacia Santiago, Chacabuco, Maipú y Lima. Alfred estaba el hijo más valeroso de nuestro país, el visionario de una patria grande, el rebelde e indomable que no descansó hasta ver de pie y erguido a su pueblo, el que se rehusó a luchar contra sus propios hermanos, el que nos legó el ejemplo todavía vigente de amor y defensa de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.